Hola, hola a todos, aquí era The Rain y entrando de juego aquí en el Assassin's Creed Black Flag. Bueno, aquí en el multijuego. Bueno, como veis, entrando intro. Como veis aquí, colega, vamos a intentar... bueno, a ver, llevo mucho tiempo así de jugar. Y la verdad es que no me ha atacado un equipo fuerte, me ha atacado un equipito más bien normalito. Y como siempre, habrá algún loco que quieras hacer juego. Como uno que viene aquí de poco nivel, que la verdad es que lo comprendo. Quiere subir, quiere masacrar, hay que dejarlo correr. Y aquí me equivoco yo. Ay, me he equivocado, tío. Bueno, me voy y me quiero dar una idea, a ver. Me estoy quitando porque... Y va ahí, y llega ahí, y... Uh, y cae justo delante mío. Bueno, es una cosa casual. Pero la verdad es que... Mira, yo... Yo tiempo sin jugar y no llevo mucho tiempo sin hacer juego, ¿eh? No llevo mucho tiempo, la verdad es que no. Bueno, aquí vamos a hacer la muerte. Con el loco va. Y aquí le ayudo. Me aprovecho de nuevo, ¿eh? En verdad no está bien, pero es lo que hay, tío. Pero es que esto es un juego y cuando va uno loco perdido lo que hace es quitarte muerte. Prefiero... Y... Prefiero que vaya adelante, ¿no? Bueno, aquí me equivoco, creo. Creo que me equivoco. Creo que es él. ¿Otro? Ah, no. Mira, estaba aquí. Creí que iba a matar a la que no es. Lo revivo. El... Paprika, este chaval, quieres hacer juego. Pero así no, este es cuestión de juego tranquilo. Hay que jugar muy tranquilito, sin correr, para no levantar sospechas. Como aquí no hay... Como en otro juego, ¿eh? Ahí está. La verdad es que lo voy a matar. La verdad es que lo voy a matar. He tenido suerte, ¿eh? He tenido suerte. Me la estoy encontrando, ¿eh? Me la estoy encontrando porque el pavo este que va delante mí haciendo juego, creo que va loco perdido. No sabe ni por dónde ande. Y es que creo que no conoce ni los mapas. Bueno, venga, yo tampoco lo conozco, eso es verdad. Pero vamos a hacer juego a ver cómo vemos aquí la cosa. Mira, por ahí hay uno. Y está dentro del fardo, me parece. Dentro del fardo, me parece que está aquí dentro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y está aquí dentro. Me marca bien, lo marcamos. Y ahora lo tenemos dentro. Y lo jalamos dentro, a la vieja usanza. Uh, mano muerta. Ahí va. Y menos mal que lo que está origiado, porque Paprika venía corriendo como un animal, ¿eh? Vamos, desesperado, ¿eh? Desesperado, vamos a matar a árbol. Y se va llevando las galletas que hay ahí en esta partida. Uno. El otro es ahí. Bueno, ha ido para arriba. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que este, es que este tío este va... Ahí va. A ver, te voy a pegar un tiro. Vale, deputado, médico. La verdad es que no me gusta utilizar la pistola, pero ya que en este juego me permite, bueno, hay cosas que han cambiado, pues hay que adaptarse. Como me dijo una amiga, que en este juego hay que adaptarse. Es que no hay otra cosa. Y no me quiero quedar atrás, tío. No me quiero quedar atrás porque es que no merece la pena, tío. Bueno, vamos a venir por aquí. Ahí viene, por ahí viene. Aquí han marcado lo que le parece. El Justin Mili este me parece que sabe jugar. Y ahí va otra. A ver, este chaval sabe jugar. Este chaval no sé qué clan es, pero sabe jugar. Bueno, por aquí llega el río. La verdad es que no quiero entroponerme con el pollo este. Vamos a ver por ahí arriba. Vamos a ver cómo lo mata. Vamos a ver. A este quiero ver. Este detrás. Ahí entra, la villa. La villa es buena, la ha hecho muy bien. Este entiende algo del juego. Entiende. Este parece que ha aprendido el manual. Vamos a ver, vamos a ver. Y es este mismo. Esta me voy a equivocar. Era la otra, tío. Era la otra. Y me atuve de él. Y me atuve de él. Aquí está. Este. Y me atuve de la galleta. Bueno, vamos a ver. Pero hay otra. Hay otra. Hay otra delante. ¿Qué es? Este que está. Este, claro. Y tengo otra detrás, ¿eh? Lo que pasa es que quiero matar a esta. ¿Veis? Alguna es herido. Como veis, vamos arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí está. Ahí borré porque es que ahí no te vienen los pollos hechos. Y ahí está la otra. Por arriba. Ahí viene la por saltar. 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 Bueno. Me ha fallado el tiro, ¿no? Sí. Me ha fallado el tiro. Me ha matado otro. Bueno. Bueno. Vamos a hacer juego. La verdad es que he sido un poco. Bueno. He tenido suerte. La verdad es que para el ritmo que llevo yo. Que no juego casi nunca. Y vi como que hay otros niveles. Esto es como todo, tienes que echarle tiempo y yo como que no me mola mucho, vamos a quedarnos por aquí atrás, vamos a protegernos, aquí hay un cobertizo, lo metemos aquí, vamos a ver cuántas galletas se pega aquí ahora, no tengo ni idea, tiene un poquito más dedo, bueno, lo voy a poner ahí cerca. Vamos a ver, vamos a ver, veis que ni viene por ahí, vamos a ver, pero aquí están corriendo los dos pollos esos, oiga, aquí uno ha caído ya, ahí tenemos uno ya, este es uno, por ahí tiene que venir, vamos a meternos aquí dentro, dos, y arriba tres, ay, me ha dado la vuelta, y así hago el trigo, pero un día. Este es uno, el porrón, este, porrón, este, no sé yo dónde, bueno, bueno, vamos a ver, buscamos por ahí un punto, vamos a escondernos en mi lado, vamos a ver, vamos a ver por aquí, a ver que luego, la verdad es que no sé, tío, no sé cómo va la cosa aquí, este mapa no lo conozco yo muy bien, dos veces que he jugado, dos parte, no viene nadie por detrás, vamos con todo algo, esta no, no, me ha empujado, me ha empujado, la pareja todavía está corriendo, tengo un día, que pollo, que terquito es, ahí han nacido uno al lado mía, porque creo que lo han cascado, aquí estoy, vamos a tirar aquí una napa, vamos a ponerlo aquí, ahí han matado a uno, siempre hay que coger la referencia donde matan a uno, porque normalmente son en grupo, no se conviene que por ahí vienen corriendo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este va a caer ahí, nos metemos ahí 90 sospechas, vamos a ver, 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 aquí viene un grupo, aquí nos metemos, pero creo que viene uno por extraer, vamos a ver, 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 vamos La verdad es que, bueno, por ahí está el RGLM, hay extintado el chavalito, ahí para antes, para ir a encontrar con él, por ahí arriba hay uno, nosotros vamos a mover, para antes, el grandito, se mueve muy bien, lo vamos a ver distinto, estamos aquí competiendo, bueno, estamos decidiendo, ya nos vamos a quedar, intenta quedarnos en algún momento. Venga, vamos a ir viniendo, ahí arriba tenemos uno, ahí arriba, vamos a ver si aguanta, vamos a ver colega, vamos a ver, 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 está indeciso, está indeciso el colegas, y mira que me venen, es que no lo había visto, para detrás de ese, pero allí hay otro, es que nunca, no hay que parar, hay que dejarlo que lo mate, para que no corran nada, y ahora pues viene, vamos a ver, viene, no nos falta que hay, hay, hay tío, había tres, estaba uno metido en el fardo, cago, un día, el de que está en el barrio, este, el de Jhonje, este, ¿qué es con Miami? Coglie, creo, a ver cómo se llama, bueno, es verdad, mira, aquí hay un sexto, vamos a ver aquí, el de Jhonje, 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 Lo he visto y yo saltar algo, no sé qué, pero he visto algo. Por si acaso, vamos a tirar una gapa. Ahí está, ya me he colocado. Este lo he echado yo, ya me he colocado. Vamos a ver quién viene por ahí. Aquí lo llevo corriendo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va el otro. Vamos a quitarlo, aquí va. Ay, no te equivoco nada. Bueno, hemos aguantado que hay en el tortero. La verdad es que es un equipo facilito de jugar, no es un equipo complicado. Y la verdad es que he disfrutado un ratito. No es porque da primero, sino porque he hecho una jugada curiosa. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta partida y que disfrutéis con el vídeo. Y ya sabéis, si os mola, pues dadle al like. Si os gusta. A ver, quiero más vídeos y que os disfrutéis. Bueno, amigos, hasta otra.